hola mi gente como estamos aquí les presento un nuevo vídeo de oscolt runescape este vídeo va a ser no para level bajito sino que para levels altos que tienen estos requerimientos entonces mucha gente me han visto en mi directa que yo mato a Zulra cada vez en un minuto 50 y algo segundos siempre alrededor de un minuto con esta armadura yo diría que esta es una de las mejores sino la mejor armadura para Zulra como si el board para el board que estuviera diseñado el board elite yo veo que para Zulra está diseñado esta armadura porque no gasta nada en absoluto y lo que quería mostrar en este vídeo es cómo sacarle más provecho a esta armadura porque ya que la tienes te compras esta armadura no solamente vas a usarla para Zulra si quieres sacarle provecho para otros boss entonces para este método te recomiendo a mi gente que saquen el hard iris de farador este el hard iris de farador para que puedas matar al mole gigante muy fácil y te vamos a mostrar cómo matarlo con range y melee y sin gastar también casi prácticamente nada y estás en 6 spots te voy a mostrar esas cosas hoy y después te voy a mostrar otros money makers que porque deberías hacer countlet o salcano o poner tu casa en preferidas igual que yo yo tengo mi casa puesta en preferidas esto es aquí en preferidas mi gente y aquí prácticamente yo entreno todo mi gente entreno por ejemplo si quiero subir woodcutting lo entreno aquí con los mahogany o ticktrees porque porque igual este es uno de los mejores xp del juego o el ticktrees para woodcutting y tienes siempre chance de que te dropeen crystal shards entonces si haces aquí woodcutting en este mapa o agility o casi cualquier cosa incluso la slayer aquí tiene una cueva de slayer que tú mata los negros blue belt todos estos monstruos aquí y todo en este mapa mi gente todo 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 te da crystal shards y te va a mostrar cómo sacarle dinero pero bastante a esas crisis al chart mi gente siempre como vayan a matar un monstruo primero que nada primero que nada siempre vayan a la wikipedia porque la wikipedia porque en la wikipedia una vez que tú pongas el nombre del monstruo por ejemplo vamos a matar al yain mall baja hacia abajo y aquí puedes ver en esta parte contra que él es débil entonces si tú vienes con una arma cruz tú vas a ver que no lo vas a pegar casi y después te quedas pensando ahí porque no lo mato este monstruo fácil si es un monstruo débil que no tiene casi armadura no lo estás haciendo mal él es fuerte contra cruz fuerte contra slash y débil contrastar y débil contra range entonces lo único que vamos a utilizar es stop y range por eso mismo le dije de esta armadura de cristal range y crystal halberts así le sacamos provecho a esta armadura de cristal al igual que el stop ponemos el crystal halberts en stop para meterle special attack entonces una vez que tienes terminado los hard diaries de palador tienes el escudo y con eso podemos averiguar dónde está el móvil y antes siempre así no tienes que pasarte horas corriendo como un salvaje y intentar de encontrarlo entonces que necesitas para este método si simplemente llegan dos comidas no importa por si acaso eso tú nunca sabes si te quita sin querer el player y te golpea el boss de vez en cuando europea también comida entonces con dos posiciones de player estamos bien trading potion y los otros de stamina para correr porque aquí siempre vas a correr entonces una vez que ya tienes todo eso traigan sus pay traen su lámpara y le damos siempre look inside y nos va a avisar aquí adentro de un jugador entonces aquí no vamos a hacerlo vamos a ir para otro mundo porque ya vieron que aquí hay una persona no vamos a molestarlo vamos a copiar y vamos para un mundo para nosotros una vez que encontramos el mundo dice que no hay nadie nos paramos arriba spade y vamos derechito vieron vieron en el mapa mi gente enseguida encontramos molest gracias al hard diaries de palador y le pegamos protejanse siempre de melee el pega fuerte él es débil muy débil pero pega fuerte y listo una vez que mates el primero mol vieron que facilito fue incluso si todavía no tienes 99 range aprovechen para que lo suba y entonces marquen este para el que está aquí marquenlo de entrada porque ese va a ser siempre el 6 spot y aquí no vas a tener que utilizar los players y entonces también puedes utilizar tu crisis al albert y él no te va a llegar entonces marcamos aquí ahora si nos va a pegar mi gente porque él ya espera demasiado tiempo lo va a mostrar como lo mate ahora y lo va a atacar en directo entonces por eso marquen este spot que tengo aquí incluso si corres hacia acá nuevamente y regresas a traerlo se está listo y regresa hacia aquí ya no tienes que gastar para ir y entonces siempre puedes atacarlo también con un tile de distancia con el que dice al albert este es un boss que se que es súper fácil mi gente y se puede hacer casi siempre seis botones quieran bien como se quedó bloqueado aquí de nuevo y hace respawn súper rápido entonces otra cosa traigan siempre siempre él hay el gemi siempre tropea cosas así que después entonces paramos aquí rapidito y les muestro como aquí siempre se queda bloqueado en este spot de aquí no utilizamos freír ni nada él viene para aquí y se queda el solito bloqueado y entonces aquí activamos nuestro cristal albert entonces eso es todo por el molde gigante y que te puedes traer los drops mi gente mera yo hice unos 42 kc y créeme que fueron bastante bastante rápida de yo yo entiendo que hay gente que vienen con el full dar o si dicen que aún más rápido no sé cómo ya he probado los dos métodos y yo no hay que el full dar o sea más rápido en full dar o se ven cuando pegan un 90 un 80 y 5 hit seguido puede pegar cero eso lo malo y gasta super muchísimas presiones en 23 post y sobran porque yo ya probé los 44 kills y lo único que gaste fue un traguito de una poción y entonces lo otro lo recargaré con el escudo y listo eso es todo por el molde así de sencillo vamos al siguiente monimé cremigente y llegamos al siguiente monimé cremigente como le estaba explicando ahorita porque deberían hacer casi todas las cosas que quieran hacer en preferidas si es dinero lo que desea vayan a preferidas steven slayer retagility matar account let matarse al cano y tengo mi canal mi gente revisa en mi canal para que vean tengo guías de salcano es uno de los bosses más fáciles del juego y que más dinero da compramos aunque sea 4 para probar listo se vendieron directo se vendieron en 130 points ok ahora le metemos simplemente especial y mortar a esto y vamos a usar solamente uno para que vean qué cantidad de dos nos van a dar uno y estos mientes es muchísimo ahora hacemos esto vamos a los nueve tenemos 100 dos de cristal entonces ahora vamos a utilizarlo aquí 4 y vamos a ver si se vende lo más importante todos miren eso increíble no se vende vamos a ponerlo más brato a ver en cuanto se vende igual de tremendísima ganancia en mi mente merece yo gasté 130 points y lo vendí en 2700 igual con el rey simposión vamos a meterles todos nos dan algo de xp 1 2 no vale la pena para nada hacer pero es puro 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 dinero miente entonces hacemos así vendemos todos vamos a ver si se venden no un poquito menos vamos a ponerlo mucho más barato y así veo en cuanto se vendieron history y los rey simposión se venden en 3300 entonces si compras rey simposión en 500 points 550 points le vas a sacar unos 2700 y si compras los magic potion le vas a sacar igual alrededor igual 2700 casi lo mismo de ganancias pero es puro dinero mi gente si tienes todavía muchas shards como yo por ejemplo que tengo mi pickaxe hagan su pickaxe mi gente así ya tienen el mejor pickaxe del juego y después este estos charts lo pueden sacar puro puro dinero mi gente fácil 10 ml ahora entre 8 a 10 millones la hora si le metes puro a esta cosa solamente entonces esto fue todo por hoy mi gente si les ha gustado dénoslo en los comentarios y nos vemos en la próxima el keep away mi gente aparte la gente quieren saber de eso ya el keep away está en 85 millones y todavía los 30 10 members así que todavía está incrementando el keep away nos vemos la próxima gente cuídense chao